Una de las presentaciones que dio mucho de que hablar en los noventas Pop Tour fue la de Cristina del Valle, quien se estampó contra una de las cosas de los elevadores. Ante esta caída fue evidente que la pareja no estaba cantando en vivo y mientras observábamos tendida en el suelo a Cristina, el público pudo percatarse de que estaba haciendo playback. ¿Pero qué tan fuerte fue la lesión? Federica Quijano, integrante de Cava, reveló que su compañera no llevaba el chícharo informante, el cual te avisa cuando hay algún suceso inesperado durante el concierto, y por tal motivo cayó lesionándose un ligamento. Recordemos que otro de los tropiezos más sonados fue el de Apio Quijano, quien pudo darse cuenta a tiempo del desnivel que tenían los elevadores de la tarima. En otros temas, Federica también platicó con la prensa sobre la negativa de su hermano sobre participar con GV5, esto por la lealtad a Sergio Mayer. El Apio no tenía que salir de esa canción, ni yo. O sea, hay espacios en donde no tenemos que estar todos. Cabe mencionar que Beto Cuevas, cuando también estaba en los noventas Pop Tour, le tocó ser bautizado por uno de esos elevadores, ya que el elevador estaba abajo. Esto lo llevó directamente a ser internado porque se rompió una costilla, además de que se abrió la frente. Una, dos, tres. Por iba tan contento aplaudiendo. Ay no, me da pena reírme. Pero así como este artista, muchos otros lamentablemente han corrido con la misma suerte como Juan Gabriel. Pero bueno, en otros temas te cuento que padecía el hijo de Verónica Alejandra, que lo llevó a la muerte. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!